Reverendo Padre Nelson, Pichardo y Cario de esta parroquia, queridos hermanos y hermanas, todos y todas, supongo que, aunque estamos así tranquilitos, el corazón estará vibrando de júbilo, de alegría, al celebrar esta fiesta de nuestra Madre común. La Virgen María, bajo este título, esta vocación de Nuestra Señora de la Alta Grasa, estamos aquí, hermanos y hermanas, para esto, para alegrarnos, para celebrar, para celebrar la protectora, la que ha protegido siempre al pueblo dominicano, Nuestra Señora de la Alta Gracia, desde su fundación, la Virgen ha protegido a nuestro pueblo, hasta el día de hoy y hasta que Dios quiera que existamos. La Alta Gracia, porque ella aportó en su ser, en su vientre, en su seno, la gracia más alta que el Señor ha regalado a la humanidad, Jesucristo, Jesucristo, Jesús, la salvación de todos nosotros. Les invito, por lo tanto, a dar una mirada a la Virgen en esta noche, a mirarla, a mirarla aquí en su imagen, pero a mirarla sobre todo con los ojos del corazón, y a dar una mirada que ella se merezca. Ustedes saben que a veces nosotros, los seres humanos, miramos mal. Hay miradas de cólea a una persona, hay miradas de odio, hay miradas de envidia, hay miradas de indiferencia, ¿verdad? A la Virgen María les invito a darle una mirada de respeto, de amor, de ternura, una mirada de madre, y desde nosotros una mirada de hijos, y de hijos agradecidos. Ella, Nuestra Señora de Alta Gracia, es la protectora del pueblo dominicano, y la protectora tuya, la protectora mía, nos protege, nos protege de todo lo malo que pueda ocurrirnos. Y qué bueno, porque tú y yo, como seres humanos, somos personas frágiles, nuestros cuerpos son frágiles, y qué bueno que tengamos a la Virgen María de protectora, que tengamos una protección, una protectora en el cielo, qué bueno que tenemos una protectora que nos cuida, porque nosotros somos realmente frágiles, férmiles, somos pecadores, y necesitamos la protección de lo alto. Y además de su Hijo, Jesucristo, ella está siempre con nosotros, intercede con nosotros, ante Dios, ante su Hijo, y nos protege.